Es así, acompañando este acto breve, pero sin duda que es muy importante por una cuestión de que, como se explicaban anteriormente, se puso nuevamente en funcionamiento el ascensor aquí en la escuela técnica hacía mucho tiempo que no funcionaba de manera correcta. Sin duda que este es otro claro ejemplo más del compromiso que tiene esta gestión y de la cual nosotros también estamos dispuestos y seguros de querer continuar por este camino, de seguir apoyando la educación más allá de los distintos aportes que se hacen, como bien acá hablaba Karina el tema del FAE, las distintas obras que se hicieron en esta escuela en particular como en todas las otras instituciones educativas de la localidad, como bien se decía próximamente a comenzar la obra del taller. También hay que recordar, y también que va a ser muy importante para las próximas elecciones, es que también se pudo poner nuevamente en funcionamiento y se reparó el ascensor de la escuela comercio que también hacía un tiempo ya que no funcionaba de manera correcta y bueno, aprovechando la venida de esta empresa, como bien se decía, Bertos y Ascensores, se pudo lograr que también se ponga en funcionamiento nuevamente eso, que sin duda el próximo domingo, en caso de que alguna persona así lo requiera para poder votarlo, pueda utilizar. Y vuelvo a repetir, son claras y muestras concretas del apoyo y del interés que tiene esta gestión por la educación, más allá de los aportes que hace habitualmente y se mete en cuestiones que tal vez no son meramente del municipio, pero bueno, son acciones que sin duda es importante, como siempre se dice, la educación es sinónimo de futuro, se está construyendo futuro y nosotros vamos a pretender y vamos a querer seguir construyendo futuro.